Eso fue lo mejor, ahora escúchame bien, te daré órdenes si debes cumplirlas, soy tu nuevo amo y eres mi sirviente. Oye, ¿seguro quieres faltarme al respeto? Oye, revisé con mucho cuidado el cuaderno de mi padre y sé cómo puedo volver a meterte a esa esfera. ¿Quieres volver a ella? Eso suena bien. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Creo que al fin nos entenderemos. Su primo Cayo, veo a Majin Buu y solo parece un niño grande. Si podemos acabar con Babidi antes de que reaccione, ¿qué tan probable es que Buu solo salte sobre un pie o juegue o algo así? No, no lo hagas. Si acabamos con Babidi, no habrá nadie en el universo que pueda meter a Buu a su prisión esférica. Si ves más allá de su benevolente apariencia, verás el monstruo que es en verdad. Con el tiempo, empezará a rebelarse contra las órdenes de Babidi y al mago no le quedará más opción que sellarlo de nuevo. Solo hay que sobrevivir. Hasta que eso pase. Soy el supremo Cayo, pero en un momento así, en que hay vidas en peligro mortal, no hay nada que pueda hacer. No se suponía que pasara esto. Confiaba en que venceríamos a Babidi y evitaríamos la resurrección de Majin Buu. Pero de haber sabido que había mortales como ustedes, mortales cuyo poder era mayor que el mío, que se ríen ante guerreros, que yo siempre consideraba invencibles, lo hubiéramos hecho de otra manera. ¡Espera! ¿Había un plan B? Sí, claro que sí. Pero ya no importa qué hagamos, porque es demasiado tarde. La verdad, dudo que sobrevivamos a esto. ¿Cómo puedes decir eso? ¡Yo no me rendiré! ¡Y tú tampoco!